En la esquina azul, Pele González Pele, un triunfo más fácil de lo que esperabas, pero impresionante el knockout que le pones Pues sí, me hizo un nuevo trabajo, a mi nuevo cofre, me ayudó a corregir con cofre, ya no vimos más cocheadores Y pues sabemos que ese golpe fue conectado y se le gustaron lo que yo digo, que más le haya pasado a eso Pero pues estoy feliz porque ya sentimos que estamos avanzando, ahora sí Un besito excelente, gracias Gracias